¡Suscríbete al canal! El Señor derrama sobre las naciones su Espíritu, he aquí, el Señor derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con mi Pastor Juan Radalés Bernal. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Radalés Fernández. Filipenses capítulo 3 Dice aquí la palabra 3.14 Aleluya Comencemos un poco con el 12 No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, diga conmigo prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Queridos hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo otra vez dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que el Señor nos dé el favor de entender su palabra y que nos dé una aplicación práctica para nuestras vidas. Muy bien, en este pasaje, ustedes saben, el apóstol Pablo está hablando de su experiencia en el judaísmo y ustedes ven que él termina hablando de una carrera. De hecho, el lenguaje final es el lenguaje de los Juegos Olímpicos que se hacía cerca de Corinto cada dos años. Y el apóstol Pablo, como era un hombre sabio y por el Espíritu Santo, le habló a la gente de sus días en el lenguaje que ellos conocían. Como ahora que en Estados Unidos se nos habla de baloncesto, el béisbol, es un lenguaje que conocemos nosotros. Y él habla aquí de una carrera, aunque no usa la palabra carrera en este pasaje, pero el lenguaje, inclusive en el lenguaje griego, está lleno aquí de relación con el lenguaje de los Juegos Olímpicos, de las competencias olímpicas. El apóstol Pablo habla que para nosotros seguir a Cristo, diga conmigo seguir a Cristo, en la carrera de seguir a Cristo, nosotros tenemos que renunciar, eso es lo primero que nos quiere enseñar aquí, tenemos que renunciar. Cristo Jesús, para salvarnos a nosotros, tuvo que renunciar, renunciar a mucho. El apóstol Pablo dice, debido a que el Señor, para salvarme y entrar en relación conmigo, pagó un precio tan alto, tan altísimo, y tuvo que renunciar a tantas cosas, porque para restaurar, Dios tuvo que pagar, tuvo que pagar nuestro rescate, y le costó mucho. Así que para que hoy hubiera una relación entre Dios y nosotros, para que hubiera un puente de acceso, y el cielo pueda descender a nosotros, y nosotros llegar a Dios por Jesucristo, Dios tuvo que pagar un precio muy elevado, no fue oro, no fue plata, fue la vida, la preciosa vida del Hijo de Dios. El que estaba cerca de Dios, en la cruz del Calvario, tuvo que pasar seis horas en oscuridad, siendo la luz del universo. El que estaba cerca del Padre, ahora tenía que gritar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue mucho, fue mucho, para que ahora tú te sientes ahí, salvado y redimido, a glorificar el nombre de Dios. Por eso viniste a tú, a alabarlo acá. Pero, aunque a mí, la gracia no me costó nada, ni la salvación, ni la reconciliación, para yo seguirlo a Él, yo también tuve que renunciar. Y el apóstol dice, no solamente renuncié a mi carne, que es enemiga de la cruz, y enemiga de la salvación, porque el Señor llevó mi carne en su carne, y clavó mi carne en la cruz, y la enterró en la tumba, para darme su cuerpo de gloria. No solamente eso, sino que por lo que yo era, para yo poder, como dice ahí, a fin de conocerlo, para yo conocerlo en la plenitud, que Él quiere ser conocido, de acuerdo a como se ha revelado, no solamente el pecado, no es un impedimento, sino también la religión es un impedimento, porque la religión es tan antagónica, para el propósito de Dios, como lo es el pecado. De hecho, es más fácil salvar a un homosexual, un drogadicto, que salvar a un religioso que se cree que es bueno, se cree que es justo, y se cree que no necesita la gracia de Dios. A mí, mis hermanos. El apóstol Pablo, que en todos sus escritos, habló de despojarse, de renunciar, dice Pablo, entonces Pablo comienza a hablar de lo que él era, yo era hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley era fariseo, y en cuanto a la justicia que es por la ley, yo era irreprensible. Del linaje de David, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, criaba los pies de Gamaliel, yo tenía de qué gloriarme en la carne, pero las cosas que para mí eran ganancias, yo las tengo como basura. No simplemente desistí, renuncié a ellas, sino que las tengo ahora como basura. Esto es un lenguaje muy fuerte, porque es basura que dice ahí. Quiere decir, todo lo que yo era en el judaísmo, para mí ahora es basura. Porque yo tengo una meta, y es conocerlo. Y el Dios del cielo me ha dado su espíritu, de su espíritu, de una naturaleza espiritual, y en el nuevo pacto conoció, todos me conocerán, y puso sus leyes en mi corazón, y puso el fruto del espíritu, y me capacitó, y entró a mí para que yo pudiera entrar a él. Ahora yo le puedo conocer, pero para poderle conocer, no solamente debo renunciar a la carne, sino a todo lo que me estorba. Y yo voy a quitar de mí lo que yo era, la religión la voy a quitar de mí, voy a quitar de mí el prestigio, la fama, voy a quitar de mí todas aquellas cosas que me impiden correr la carrera que yo tengo por delante, porque yo tengo los ojos en Jesús, puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, y ya esto es un camino que está atrasado, un camino que está asaltado, que está encementado, que está listo, que está preparado, que ya no solamente tengo que correr en él, porque Jesús está al frente, el caudillo de la fe, el autor y el consumador, el dueño de la fe, y el que sostiene la fe, y el que nos dio fe, y el protagonista de la fe, y el todo de la fe va al frente, y yo le estoy siguiendo en la carrera. Pero para yo correr bien, todo lo que me estorba, yo me lo tengo que quitar encima. Ya el Señor me quitó de encima el pecado, y me quitó de encima las cosas que me separaban de Dios. El pecado, la muerte, toda maldición que caía sobre mí, Él la quitó, pero ahora, Él está quitando algunas cosas. Quitó el pecado, ahora me dice, despojate de todo aquello que puede ser un estorbo. En Hebreos 12, el apóstol dice, es que escribió esta epístola, dice, ¿Qué? Dice, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia. ¿Cuántos saben que el pecado es un estorbo para correr bien la carrera? Amén. Y la imagen del apóstol es que los atletas corrían desnudos en Grecia, Totalmente desnudos, y lo hacían a propósito para no tener estorbo. Ahora por lo menos se ponen un pantaloncito, pero era desnudo. Y era para correr. Yo quiero ganar. Era increíble, hermano. El precio de la fama siempre ha sido algo bien costoso. Porque al final lo que le daban era una corona de pino o de laurel que se secaba a los tres días. Pero en la ciudad los recibían como reciben a los atletas en otros pueblos. Y nacionales de la ciudad que ganaba. Y todo el mundo, era la fama lo que buscaban, el prestigio de su ciudad. Pero nosotros no buscamos el prestigio de la ciudad. Buscamos la gloria de Dios. Amén. Buscamos la gloria de Dios. Y nuestra corona, no es una corona de laurel que se marchita a la semana. Sino la corona de la vida. Que el Padre dará a todos aquellos que han creído en su nombre. Una corona incorruptible de gloria. Que no se seca, no se marchita. Entonces el apóstol dice, si estos se esfuerzan tanto. Y todo, como dice Pablo, que el que lucha de todo se abstiene. Para una corona incorruptible. Una corona de laurel, de pino. Cuanto más nosotros que tenemos una corona de gloria. No solamente allá, sino aquí. Porque nuestras vidas, así alumbre, dice el Señor, nuestras vidas. Para que glorifiquemos a Dios. Dios, que lindo que la gente está espectando. Dice que somos espectáculos al mundo, al cosmos. Al mundo, a los ángeles. El mundo entero está mirando la carrera. Los ángeles están mirando cómo corren aquellos que siguen a Jesús. Yo no quiero avergonzar a Dios delante de los ángeles. Yo quiero que los ángeles sepan que yo agradezco el precio que Cristo pagó por mí. Yo quiero que los ángeles sepan que yo no voy a desestimar el gran precio de la redención. Y que por amor a mi Señor, yo amo este camino. No todo solo por lo que costó. No solo por quien se entregó. Sino por el propósito bendito de Dios. Y voy a correr bien. Y voy a correr para alcanzarlo. No voy a correr para participar. Como esos que van a los maratones. Yo sé que no voy a ganar, pero por lo menos hago en televisión. No, 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 no. Esto no es que voy a salir en televisión. Esto no es para exhibirme. Yo voy a correr para llegar, para alcanzarlo. Para ser coronado. Aleluya. Amén, 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 amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Así que me despojo del pecado. Y las cosas que para mí eran, tenían reputación, pero que me son estorbo. Todo lo que sea un estorbo. El cristiano tiene que estar convencido. Que no hay nada más importante que correr bien y llegar a la meta. El trabajo es un medio de vida. Nada más un medio de vida. Tu oficio es la carrera, la bendita vocación que tú tienes por delante. Ese es tu oficio. El trabajo es un medio de vida. El oficio tuyo es servirle al Dios vivo que te salvó y que te dio herencia con los santos en luz. Ese, esa es tu meta. Tú tienes que decirle al diablo como Jesús a Pilato. Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Yo voy a correr bien. La vida cristiana no es algo más, es todo en tu vida. Dios te salvó para la alabanza de su gloria y para dar a conocer en ti a los siglos venideros, a las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eres un espectáculo al mundo. Así como va la gente al estadio y se sienta a mirar un espectáculo, así los ángeles y el cosmos, el universo, están mirando a los siervos de Dios como corren. Yo no voy a avergonzar a mi Dios que tanto pagó para hacerme correr la carrera bendita de la fe. Yo voy a correr bien, voy a correr con dignidad. Si los atletas de esas competencias se privan de tantas cosas. Como dice Pablo en Colosenses, en Colosenses dice Pablo que nadie te prive del premio. Haciendo culto a los ángeles y con doctrinas falsas, que nadie te prive del premio. Y habla la misma palabra premio que vamos a hablar más adelante ahí, que nadie te prive del premio. Haciendo, practicando cierto tipo de humildad religiosa, haciendo culto a los ángeles y no guste, no come, no está. Olvídate de la religión, que nadie te prive del premio. Aba, saca, raba, sita, mal. Nadie, el pecado no me va a privar del sueño porque ya Cristo lo venció. La religión no me va a privar del sueño porque yo renuncie a toda religión, a toda forma y rito y ceremonia. Para no depender de vianda, sino de verle todo a la gracia de Dios. Colosenses Pablo dice, Colosenses 2. Nadie, nadie te prive, nadie te prive del premio. Corre bien cristiano, nadie te prive del premio, nadie. Hay que despojarse todo lo que es un impedimento. Jesús fue muy enfático. El que no dejara el padre, madre, mujer, hijo, trabajo para seguirme, a mí no puede ser mi discípulo. El que quiera seguirme, tome su cruz. Y la palabra cruz ahí no es la suegra, ni es el esposo que no te hace feliz en la vida. No es el hijo delincuente que se fue a la calle. No es la deuda que tú tienes. Nada de eso, eso se puede llamar prueba. Tu cruz es niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo de la cruz de un cristiano. Me gusta, pero no puedo andar con esto encima porque me es un estorbo para la fe. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen para yo andar con ellas porque yo quiero correr bien. Todas las películas que tienen que ver con el oro, al final todo el mundo perece y el oro se hunde. ¿Se han dado cuenta de eso? Porque a veces tienen que decir entre el oro y la vida y hay quienes prefieren el oro que la vida. Pero yo no prefiero ningún oro, ni oro, ni nada en esta vida porque ya yo tengo lo que tengo. Y yo voy a retener lo que tengo por la fe en mi Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Amén. ¡Oh gloria a Dios! El apóstol dice aquí, no hay nada como conocerlo. Y él dice, a fin de conocerlo yo, he desestimado todas esas cosas. Lo más importante es conocerlo. En mi carrera tengo que conocerlo. Los estorbos hay que quitarlos, pero las cosas que son necesarias hay que llevarlas. Los atletas andan con una botellita en la mano cuando el maratón es grande. El agua la necesitan porque sudan mucho. Llévese un potecito de agua de vida. Usted tiene que andar con el agua. El agua es el espíritu. El conocimiento de Dios. Usted corre para conocerlo y entre más lo conoce mejor corre. En la carrera no es tanto el que tiene velocidad, es el que sabe correr, que sabe guardar el aire, guardar sus pasitos, tener la energía para saber cuándo tiene que trotar con más fuerza y con más velocidad. Y dicen, mi meta es a fin de conocerlo. Y como he participado con él en la muerte, espero también un día participar con él en la resurrección. Y entonces, en otras palabras, si yo he sido semejante a él en su muerte, yo quiero vivir una vida de vivos en la resurrección. Proseguir. Como dice la canción por ahí, oh pusiste zarar, pues seguid, seguid. Aunque duro el camino encontréis. Luchad con tesón, firme el corazón, porque al fin rico pago tendréis. No es correr, es llegar. Hay quienes corren 30 años, y a los 30 años, dejan de correr. Y no llegan. Hay que proseguir. Diga conmigo, hay que proseguir. Hay que proseguir. Que el Espíritu de Dios tome esa palabra. Y con ella te ministre. Si tú estás paralizado en la carrera. En tu comunión. En tu relación con Dios. En tu servicio. En la relación con tus hermanos. En el congregarte. Si estás dejando de congregarte. Si estás perdiendo la integridad para con Dios. Si estás dejando de ser un testimonio en el trabajo, en la universidad. Si estás perdiendo el ánimo para seguir adelante. Dios viene hoy. Y te dice. Prosigue cristiano. Prosigue. Si el diablo ha querido usar el desaliento. El desánimo. La depresión. Las adversidades. No importa el instrumento que sea. Prosigue cristiano. Prosigue. Nuestros hermanos en el pasado. Prosiguieron a pesar de todas las cosas. Pablo dice. Justamente en ese capítulo que habla de la carrera. Ustedes no han sufrido hasta la sangre. Contra el pecado. Como Jesús sufrió hasta la sangre. Esos gladiadores. Ustedes lo han visto en el circo romano. Que a veces le llevaban una mano. Y con el chiguete. Por eso la palabra. La manguera de sangre. Que salía de las manos. Y tiraban la espada. Hacia la otra mano. Y seguían peleando. Ay. Peleando. Porque si no peleo. No es la mano que me van a llevar. Me van a llevar toda la cabeza. Y yo prefiero seguir viviendo sin mano. Pero ganar. Y matar al otro. Y no es que me maten a mí. No importa. No importa. Se puede perder todo. El apóstol Pablo dice. En apuros muchas veces. Pero nunca angustiado. En tribulaciones otras veces. Pero no angustiado. Muriendo. Pero aquí viviendo. No teniendo nada. Pero poseyéndolo todo. Pobre. Pero enriqueciendo a muchos. Llevando por lo que la muerte del Señor. Para que la vida del Señor. Se manifieste en mi vida. Hay una canción que dice. La carrera no es de los valientes. Ni de los fuertes. La paz. Más de los fieles en Cristo. Es el eterno solás. Son los fieles en Cristo. Que serán coronados. Los que. Los que. Los que prosiguen. Yo les he hablado. Otras veces. A ustedes. De algo que me. Que me ministró una vez. Que estuve leyendo. Algo que hablaba. Del diario de Cristóbal Colón. Cuando venía. A las Américas. Y él cuenta ahí. En el lenguaje. Del siglo XVI. Él. Decía Colón. Y. La pinta. Una de las embarcaciones. No era la comadre del barrio. Y ahora pinta. La pinta. Tuvo una avería. Y dice Colón. Y seguimos navegando. Luego vino un viento del sur. Y sopló. Y nos llevó tanta legua. Hacia el sur. Y nos desvió. Pero seguimos navegando. Luego vino. Y hubo una fiebre de tal cosa. Y se enfermaron tanto. Y movieron algunos. Pero seguimos navegando. Y todo era. Y seguimos navegando. Y todo. Mencionaba los obstáculos. Y era como un estribillo. Y seguía navegando. Y seguimos navegando. Hasta que un día. Tierra. Y el gozo. Porque llegamos a tierra. Amén. Así dice el cristiano. Perdí el trabajo. Pero prosigo. Mi esposa me abandonó. Pero prosigo. Mi hijo se rebeló contra mí. Pero prosigo. Tengo una terrible enfermedad. Pero prosigo. Nadie me entiende. Pero prosigo. Prosigo es la palabra. Prosigo. Prosigo. Yo prosigo. Aleluya. Yo prosigo. Amén. Yo prosigo. Yo me quito de encima. Como caballo bronco. Todo lo que me impide. Yo prosigo. Yo lanzo al aire. Todo el que quiera venir. A aplastarme. O a detenerme. Yo prosigo. De las tierras de los árabes. Nos llega la anécdota. A nosotros. Ustedes saben que los árabes. Hacen caravanas por el desierto. Y una vez. En esas caravanas. Especialmente cuando hay. Cuando hay. Algunas de esas fiestas. Que pertenecen a los musulmanes. O tienen que cruzar el desierto. En caravanas. O a otra causa cualquiera. Y se cuenta que una vez. Habían unos perros. Ladrándoles. A todos los que pasaban por ahí. La gente en sus camellos. Y mucha gente se bajaba del camello. Y los perros seguían ellos. Espantando a los perros. Y hay alguien. Que pasó por ahí. Y los perros también. Y les cayeron atrás. Pero él dijo. Yo tengo que llegar a mi meta. Yo no me voy a detenerte. Espantando perros. Llegó donde fue. Regresó. Y encontró a las mismas personas. Todavía. Espantando a los perros. Tú sabes. ¿Cuáles son los perros? Los malos obreros. Que siempre están ladrando. Yo sé hacia dónde voy. Amén. No. No. Emplees tu tiempo. Espantando a los perros. Déjalos que ladren. Tú prosígueme. Sígueme. Como le dijo el Señor a Pedro. Cuando se quería meter en el propósito de Dios con Juan. Y a ti qué. Sígueme tú. ¿Qué te metes? Ese Pedro que todo lo quería saber. Si a mí me da la gana que él quede hasta que yo venga. ¿Y a ti qué? Follow me. Sígueme tú. Hay que seguir. Seguir. Hay hermanos que están hablando de mí. Hay que seguir. Que desde que me convertí. El mismo infierno se ha levantado contra mí. Hay que seguir. Que mi esposa me ha amenazado. Y no sé cuántas veces por dejarme. Hay que proseguir. Que el esposo siempre me está sacando en cara. Que vivo en la iglesia. Que solamente falta que me lleve a la cama para allá. Hay que proseguir. Amén. Dile a tu marido. Dile a tu marido. Cómo le dijo Jesús a la mujer samaritana. Si tú conocieras el don de Dios. También te llevaría a la cama para la iglesia. Amén. Si mira. Aunque tú no seas cristiano. Como quiera van a hablar de ti. Y si eres cristiano. Mucho más van a hablar de ti. Porque que quiera vivir pliamente en Cristo. Jesús padecerá persecución. Cristo dijo. Yo no he venido a meter paz. A la tierra. Si no es para. Desde ahora se va a levantar la suegra. Contra todo el mundo. Y la nuera contra la suegra. Y este contra aquel. Y la familia va a estar dividida. Yo voy a ser la causa. Él lo dijo. Señor lo dijo. ¿Cuál es la sorpresa? Amén. Si como. Si como quiera. Dicen de uno hermano. Pero si uno padece por ser cristiano. No se avergüence. Glorifique a Dios. Dice la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Ahora le voy a contar otra historia. Por ahora de los murmuradores. Criticones. Que siempre están hablando. Y que no importa lo que tú hagas. Van a seguir hablando. Otra historia de la antigua Arabia. Una vez. Iban todas las caravanas. Y un hombre. Que iba con su hijo pequeñito. Así siete años. Entonces. El viejo. Montó al niño en el camello. Y venía con. Con la soga. Llevando al camello. Y el niño montado. Y todo el que pasaba. Decía. Que viejo tonto. Ese muchacho. Que tiene tanta energía. Montando. Montado en el camello. Y el que está viejo. Llevando al niño y al camello. Que. 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 Que fatuo. Que. Que falta de sabiduría. Y fue. Cada vez que pasaba. Oía las murmuraciones. Y pasaba. Y oía las murmuraciones. De los que venían del otro lado. Y él dijo. Bien hijo. Bájate. Y se montó él. Y el niño. Comenzó a arrastrar el camello. Y lo que pasaba. Ay. Pero. Que abusado. Ese pobre. Niño. Ese. Pobre. Niño. Arrastrando. Ese camello. Y ese. Sangano. Ahí arriba. Tan viejo. Oía. Cada vez que pasaba. Oía las críticas. Bajó. Se bajó él. Y venían los dos. Arrastrando el camello. La otra gente. Que pasó. Ay. Pero. Que par de tontos. Un animal tan fuerte. Que fue creado. Para ayudar al hombre. En el desierto. Vacío. Y ellos. Arrastrando el camello. Par de tontos. Hijo. Vamos a montarnos los dos. Se montaron los dos. En el camello. Y venían. Ay. Pero van a matar. Ese pobre animal. No importa lo que digan. Prosigue. Mi hermano. Prosigue. Que no dijeron de Jesús. Impostor. Engaña al pueblo. Cuando Jesús dijo. A los apóstoles. ¿Quién dicen los hombres que soy? Le dieron el buen informe. Pero no el malo. Oh. Dicen que tú eres Elías. Jeremías. Algunos de los profetas. Ay. Porque Pedro estaba inspirado. Dijo eso. Tú eres el Cristo. El hijo del Dios. Viviendo. No. Dijeron. Están diciendo que tú tienes demonios. Que tú engañas al pueblo. Que eres un hijo de fornicación. De todo. Están diciendo. No lo sabía el Señor. Claro que lo sabe. Pero él prosiguió. Y cuando llegó la hora. Dijo. ¿Qué voy a hacer? Le voy a decir al Padre. Líbrame de esto. No. Yo voy hacia allá. Voy a Jerusalén. A cumplir mi misión. Prosigo hasta la meta. Dice que por el gozo que tiene en el frente. De las tantas vidas que va a salvar. Los hijos de la gloria. Que va a llevar al Padre. Por ese gozo que tenía. De ver el Padre agradado. Y una gran multitud. De toda nación. Tribuleno y pueblo a salvados. El Señor siguió. Y no le importó la vergüenza. De la cruz. Pero si él siguió. Yo voy a seguir también. Yo voy a proseguir. Amén. Venga lo que venga. Voy a proseguir. Amén. El apóstolo dice. ¿Quién me apartará? Del amor de Cristo. Tribulación. Hay cuantos cristianos. Han dejado el camino. Por la tribulación. Angustia. Otros millones. Por la angustia. Tribulación. Angustia. Persecución. Peligro. Cuchillo. Hambre. Desnudez. Que seguridad. Sabemos que en todas esas cosas. Somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Amén. Gloria a Dios. Prosigo a donde dice Pablo. A la meta. Y sigue Pablo pensando en el lenguaje. De los Juegos Olímpicos. Porque esta palabra meta. Primeramente significa vigilante. Atalaya. Y esa es la palabra que se usa en Ezequiel 3.17. Cuando Dios le dice a Ezequiel. Hijo del hombre. Tú eres una atalaya. Para este pueblo. Claro. En el antiguo testamento. Estoy hablando de la versión de los 70. Que es la traducción hebrea. Al griego. Y es la palabra que usa. Usa esta misma palabra. Para decir atalaya. Hijo del hombre. Tú eres una atalaya. Y esta palabra. Esta palabra. Está relacionada. Con otra palabra. Que procede de esa misma palabra. Que significa. Mirar a. Diga conmigo. Mirar a. Por eso es el asunto de atalaya. Mirar a. Y lo segundo que significa la palabra. Es una marca. Sobre la que. Sobre la que uno fija la mirada. Usted ha visto en los juegos de la carrera. Que hay una raya. Que es donde usted tiene que llegar. Entonces. El. El corredor. No está mirando a los perros ladrán. Ni esto para. Está mirando las rayas que está allá. ¿Cuándo falta para las rayas? Obvídate. Corre. Toda la señal indica que estamos llegando. No importa. Corre. Está tranquilo. Mira que tú. Una tremenda tribulación. Hermano Pablo. Corre. No haga caso. No haga caso. No mire para atrás. No mire para atrás. Mira lo que le pasó a la mujer de lobo. Está mirando para atrás. Siga adelante. Allá está la raya. La raya. La raya. La raya. La raya. No mire atrás. Que el Señor dice que es que mira atrás. No le agrada. Es que retrocede. No le agrada. Como centinela. Como centinela. Los centinelas miraban desde la ciudad. Arriba. Como alrededor de si venían los enemigos. O venían los mensajeros de la guerra. Con buenas noticias. Pero yo lo que miro es la raya. Yo soy un atalaya de la raya. Que significa la meta. Que significa el objetivo. El objetivo. Pon los ojos en la raya. Porque la meta era una raya. Todavía lo es. ¿Sabes? Mira cuando rompen la cinta. Pero ¿sabe usted cuando usted rompe la cinta? ¿Saben ustedes? Cuando cruzan la raya. Hermano ¿qué miras? Yo miro dos cosas. Uno. Puesto los ojos en Jesús. El autor y el consumador de la red. ¿Por qué? Porque va al frente. Y el sabe donde está la raya. Es más meleza. Yo no veo a Jesús. Es que hay una curva. Ya no te preocupes. Cuando doble lo vas a ver. Seguro. Seguro. Hermano Julito. Seguro. Seguro. Seguro hermano. Jesús. Jesús. No se aleja mucho. Es sabe guiarnos. Tú sigue nada más. Sigue. 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 Hay una curva ahí. Pero no te preocupes. Tú lo vas a ver. Que no te pase como a María. Que lo perdió tres días de vista. Tú sigue. Sigue. Después le dio trabajo para encontrarlo. Pon los ojos. Sé un centinela. Mira. Al autor de la fe. Que después de él está la raya. Sé un vigilante de la raya. Pero esto no solamente es para la vida eterna. Porque Pablo al final habla del llamamiento. Eso se aplica a los ministros. Si Dios te llamó en esta ciudad. Y te dio un propósito. Deja que los malos obreros. Los peoros sigan ladrando. Mientras tenga los ojos en ellos. Vas a tropezar. Te va a detener. Oye. ¿Cuál es la estrategia del perro este? Que te muera. Deja que. Olvídate. Los ojos en la raya. En el objetivo. En la meta. La raya. Hermano que ve. Buscando al autor. No perderlo de vista. Y como un vigilante. Sentinela. Mirando la raya. La meta. El que corre bien. No pierde la comunión. Con el que va al frente. No lo pierde de vista. No es fácil seguir. Por eso no es fácil ser discípulo. Porque la palabra discípulo. Significa. Un seguidor. El discípulo tiene que saber seguir. Cuando hay que. La misma velocidad. La misma velocidad. El mismo carril. El mismo carril. Rebaso. Tengo que rebasar. Se paró. Tengo que descansar. Seguir. Mirando. La misma. No perder. No perder de vista. Significa mucho. No perder de vista es. No perder al que me guíe. No perder la relación. La comunión. Aquí estoy el martes oyendo. El jueves oyéndolo. El domingo oyendo. En la intercesión. Algunos días de la semana. Una actividad. Ahí estoy yo. Vigile. Ahí estoy yo. Por la mañana. Cuando suena el teléfono. Bien temprano. No levanto una vez. Y si lo levanto. Digo. Te atiendo en la tarde. Todavía no he ido al padre. O Jesús no lo dijo a María eso. No me detengas. Todavía no he ido al padre. Primero el padre. Luego María. O no fue lo que le enseñó a María. A Martita. Y a María. ¿Entendió usted? Amén. Prosigo a la meta. Y dice. Al premio. Diga conmigo. Al premio. Y Pablo. Está hablando aquí. Óyelo bien. Pablo está hablando aquí. Del premio que le daban a los atletas. Está pensando en eso. Esa es la misma palabra que dice. En primera de Corintios 9.24. Que habla que solamente uno alcanza el premio. El mismo lenguaje. Solamente que esta palabra. Esta palabra en griego. Está relacionada. O sea esta palabra en griego. Significa. O sea. Esta palabra. Está relacionada con otra palabra. Y tiene relación. Con la palabra. Y significa. Árbitro. Diga conmigo. Árbitro. Decidir. Y gobierno. Árbitro. Decidir. Y gobierno. Vierno. Y saben ustedes. Esto me es interesante. Esa palabra premio. Lo que quiere decir es. Que el que decide es el árbitro. Hermano pero yo corrí bien. Eso no es lo que dice el árbitro. Hermano yo llegué. Pero con trampa empujando a Raimundo. El árbitro. El árbitro. Está en la meta. En la raya. A ver si corriste bien. Y la palabra. Está relacionada. Con la decisión del árbitro. Como diciendo. El árbitro. Decide quién tiene el premio. Esto no del que quiere. Ni del que corre. Sino del árbitro. Que tenga misericordia. Correr para convencer al árbitro. Porque quién decide. Si yo llegué o no llegué. El árbitro. Por eso yo soy amigo del árbitro. El árbitro. ¿Cuántos van a estar peleando ya con el árbitro? ¡Ahora! 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 Yo llegué primero que él. Yo llegué primero que él. Él es un tramposo. Miren lo que hizo en el camino. ¡Ahora! No, porque tú le diste. Tú le diste el premio a aquel. Tú le diste el premio a aquel. Y a mí no me lo diste. ¡Eso es injusto! Por eso es que no te lo doy. ¿Sabes por qué? Porque tú no tienes los ojos en el autor de la fe. Si no sé a quién llegó o no llegó. Ustedes no son problemas tuyos. Lo que tú me dices me hace entender de que no corriste bien. Hiciste como Caín. Yo vi primeramente a Caín y luego la ofrenda. Cuando vi a Caín vi que en su corazón no había el espíritu correcto para traerme una ofrenda. Y se mostró después cuando mató a su hermano y se enojó contra mí. Yo conozco el corazón. No es correr. Es correr bien. Pablo dice correr legítimamente. Como el atleta. Como Jesús corrió. Perdona a los que no saben lo que hacen Señor. No se lo tomen en cuenta Señor. Perdonando. Llevándose bien con los consiervos. No envidiando, no celando, no empujando, no codiando. Pues hay quienes llegan. Pero matando gente en el camino. Compitiendo. El árbitro que va a decidir al final. Si corriste legítimamente. Amén. ¿Saben qué? Esta es la misma palabra. Que se usa en Colosense 3.15. Vamos, vamos a leerlo. Está cerquita. Y la paz de Dios. Gobierne vuestros corazones. A la que así mismo fuisteis llamados. En un solo cuerpo. Y sete agradecidos. La palabra gobierne. Aquí es la misma palabra que usa ahí como premio. O sea. Que significa. Gobernar. Dirigir. Arbitrar. En otras palabras. La paz de Dios. Arbitre. Vuestros corazones. El que tiene la paz de Cristo. Tiene un árbitro adentro. Que cuando llega un ataque. No le hagas caso. Llega una prueba. No te dejes vencer. Llega un dardo. Ponle el escudo de la fe. Que no penetre. Deja que la paz gobierne. ¿Entienden ahora lo que es el premio? El árbitro. A mí mis hermanos. Ya saben lo que es proseguir. Ya saben lo que es la meta. Ya saben. Lo que es el premio. Ya saben cómo es el llamamiento. Entonces ya saben lo que Dios nos quiso enseñar. ¿Qué decidimos hoy mis hermanos? La Biblia dice que los que son de poco ánimo. No agradan al Señor. Ni consiguen nada del Señor. La Biblia dice. En Proverbios. Que el que mira el cielo. No siembra. Y el que mira los tiempos. No cosecha. ¿Qué es carrera para ti hermano? ¿Cuántas horas trabajaste en la semana? Aquí en Nueva York. Cuarenta horas hay que trabajar. De lunes a viernes. Ocho por cinco. Cuarenta. ¿Qué tiempo va a salirles? El domingo. Tres horas. Y el pastor no se extiende. Hermano. Y porque no me aplauden ahora. Yo estoy cansado. Yo no sé. ¿Qué voy a coger? Un break hoy. Un break es un reposo. Un rececito. Prosigue, dice la palabra Mirando al autor de la fe A la marca Y corriendo legítimamente Para que el árbitro Al final diga Corrió bien Porque aquí no se El premio no es la salvación Oh, no, no El premio de la salvación Hay uno que ya llegó Y el padre es el árbitro Y lo coronó a la diestra del padre Como señor y Cristo Por eso la salvación no está en el jueguito del árbitro Lo que está en juego son los galardones En la carrera se decide Cómo vas a llegar al cielo Si va a ser el que va a barrer el césped allá O la hierba O va a ser gobernador de una de las provincias del cielo Eso se decide aquí Si la Biblia habla de los galardones Y que ahora Dice que seremos recompensados De acuerdo a metasoras Maestro nosotros Lo hemos dejado todo Y te hemos seguido Que recompensa tendremos En verdad En verdad Os digo Que el que dejara Padre, madre, mujer, hijo Para seguirme a mí Y recibiera cien veces tanto En esta vida En el siglo venidero La vida eterna Pero ustedes Que lo han dejado todo por mí Van a juzgar a las doce tribus de Israel Ese es regalito para ustedes El premio Dice el árbitro Los 144 mil Regalo Andarán con el cordero De día y de noche ¿Por qué? Porque se guardaron Puro de este mundo No tuvieron otra mujer Si es espiritual No sirvieron a las rameras No sé señores Que saben lo que significa eso Allá los teólogos Yo lo que sé Que le van a dar una recompensa Y va a ser siempre Andar con el cordero Como los príncipes Que andan siempre con el rey Administraste bien Lo que te di Los cinco dones Cinco talentos Vas a reinar sobre diez ciudades Corriste bien Corriste legítimamente Pero el premio más grande Es escuchar de los labios del Señor Bien buen siervo Y fiel Sobre poco O sea administrando cosas pequeñas Corriendo una carrera De sesenta o setenta años Lo hiciste bien Pues ven ahora Para que corras A la carrera Eterna Y ven para que gobiernes Sobre cosas grandes Ya que en las cosas pequeñas Fuiste muy fiel En la tierra Administrándolo terrenal Fuiste fiel Ahora ven Que vas a administrar Las cosas eternas Porque si te encomendé Las cosas terrenales Y las administraste bien Ahora puedes tú Administrar las cosas eternas El premio mayor Es ver contento al Señor Aprobando Lo que hiciste Por eso Jesús disfrutó tanto De la resurrección Porque la resurrección Fue la aprobación De que Dios Aceptó Lo que Cristo Hizo en la cruz El Hijo Se dio el pacto A la cruz Con sangre Y dijo Firmo Con sangre Y con mi vida La salvación De los hombres Y por tres días Los espectadores Estaban allá Diciendo Pasó el primer día Y el Padre No firma Pasó el segundo día Y el Padre No firma ¿Qué será lo que pasa? Oye ¿Por qué no firma? Está dando Haciendo un examen A la vida A la vida De Jesús Día por día Minuto por minuto Pero han pasado dos días Y no firma Y ya el Hijo Firmó con su sangre Y al tercer día El Padre dijo Pásenme la pluma De mi autoridad Que yo voy a firmar Con gloria Levántate Mi Hijo Que el sepulcro No es tu lugar Firmo Con su resurrección Con su gloria El pacto Eterno El Hijo Firmó con sangre Y el Padre Con gloria Ay ese pacto Es irrevocable Por eso le llaman El pacto Eterno Porque el mediador Es eterno Y porque el sacrificio Satisfizo Al eterno Por eso El regalo Es la eternidad Cierra tus ojos Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación Para tu vida Si deseas recibirlo En su forma original Puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104.73 O visítanos A nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga En este tiempo En que la gracia Se ha derramado Todo es por el Espíritu Y en el Espíritu En la vida Del Señor Jesús Todo fue por el Espíritu Él Nació Creció Fue bautizado Por el Espíritu Por su Espíritu Fue guiado Y también Resucitó Nosotros Al igual que el Señor Jesús Todo lo que somos Y hacemos Es por el Espíritu ¿Te has preguntado Por qué en este tiempo Todo es por el Espíritu Y en el Espíritu La respuesta La respuesta es sencilla Dios es Espíritu Y en el libro Manual de la Vida en el Espíritu Encontrarás estos y otros pensamientos Un compendio de estudio Que en sus 600 páginas Te ofrece ricas revelaciones Y un profundo contenido devocional Que enriquecerá tu vida espiritual Manual de la Vida en el Espíritu Manual de la Vida en el Espíritu Escrito por el pastor Juan Radamés Fernández Y ganador del primer lugar En Expoli 2003 Como el libro de estudios bíblicos Más vendido del año En Latinoamérica Manual de la Vida en el Espíritu Un libro que usted debe leer Adquiéralo hoy En su librería cristiana Más cercana Más vendido del primer lugar